... ...y yo entiendo que no debe pasar por ningún artilugio de adivinación, sino que debe ser el resultado de un compromiso que tiene que volver a asumir el Consejo Deliberante garantizando los torneos de verano. Pero una situación que es durante los últimos 14 años normal para la ciudad de Mar del Plata, el hecho de tener el fútbol de verano, en este momento se ha convertido en un hecho conflictivo. No porque nadie esté en contra de que se realicen estos torneos, que en definitiva son una vidriera más para Mar del Plata, para ofrecer, digamos, a nivel turístico a todo el país, sino que, como es sabido, en diciembre del año pasado el Consejo Deliberante votó una ordenanza concesionando el estadio por 5 años, con un canon muy interesante de 700.000 pesos y aparte garantizando el concesionario el uso y el mantenimiento y la conservación del estadio. Hoy a la Municipalidad le cuesta muchísimo dinero por año, lo que se recauda por canon de torneos de verano no alcanza a cubrir el 20% del gasto de mantenimiento del estadio. Entendíamos nosotros que era una buena oportunidad para utilizar el estadio todo el año que la empresa concesionaria, que es la firma Telemarket, Sociedad Anónima, más allá de su uso y explotación, garantice los apoyos económicos y deportivos a los clubes de Mar del Plata que aspiren a través de los torneos regionales de fútbol llegar al fútbol de primera A. Esta ordenanza la veta al Intendente y bueno, el tema vuelve a foja cero con el apuro que todos tenemos que la ciudad está reclamando de definir el torneo de verano que nosotros entendíamos que la solución pasaba por ninguno de los dos extremos ni por tratar de insistir contra el veto del Intendente en donde legislativamente no tenemos los dos tercios necesarios pero tampoco que este expediente vaya al archivo. Queremos buscar una situación intermedia que garantice a todos los, digamos, a todas las partes, en este caso, para ser claro, Telemarket con este apoyo del Consejo Deliberante y torneos y competencias con el hecho de que tienen la exclusividad de los equipos grandes del fútbol y que hace muchos años que viene a Mar del Plata para fechas ya preacordadas. Por lo tanto, te digo, estamos trabajando en una situación que pasaría por el medio, que trataría de garantizar a cada uno lo suyo y nos hemos autoimpuesto un plazo.